¿Por qué lo extrañaba cuando estaba lejos? ¿Por qué mis padres no dijeron nada? Todos luchamos nuestras propias guerras privadas. Y no sé si por miedo perderé la mía. Dante es el primer amigo que he tenido jamás. Pero ¿por qué me asusta? Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo. De Benjamin Alir Saenz.